Bueno, pues estamos aquí antes de que marches al campeonato de España Y si te apetecía comentar algo, ¿cómo te sientes esta temporada? Que de momento va como un tiro, ¿no? Va bien, ha empezado bien Sí, 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 la verdad que estoy contento con cómo va saliendo todo Empecé mal, bueno, antes de empezar con el tema de la misión que tuve Pero la verdad es que, bueno, una vez recuperada, ha ido todo bastante bien, estoy contento ¿Cuáles han sido las carreras así más principales para la gente que no conozca? Bueno, de hecho, empecé en el Alto Sí, una carrera de Tierra Dragamé, muy bonita Ya llevo un par de años haciendo, ahora me gusta Luego estuve por Canarias y estuve haciendo, bueno, en Francia hice una maratón también En las bandas hui, que fuimos a correr cerca de Niza Que también me han andado, bueno, ahí fue una de las primeras pruebas que hice Para ver cómo me la podía encontrar y la verdad es que me encontré bien Luego he estado haciendo ya un ultra en Canarias, la Tenerife, Transvulcania, Cegama He estado haciendo el ultra de Zuspid en Alemania ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la carrera? Pues la zona es bastante especial, ¿no? ¿La Alemania? Sí, 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 la verdad es que es impresionante, me gusta muchísimo toda esa zona Es el sur de Alemania, la frontera con Austria Y bueno, la renovación es espectacular No cometieron ningún solo error, hay planeamientos, rivalizaje Sobre todo, ¿no? Sí, sobre todo el trato que tienen con nosotros Y bueno, ya el entorno es espectacular Este año fuiste al Maratón Alpino Madrileño también, ¿no? Estaba bien, vale Es que de mi club en el tragamiento No, no, es verdad que estuve después de Cegama, dos semanas después estuve en Maratón Alpino de Madrid Y ahí viene también, me gustó muchísimo, no lo conocía, pero bueno, ya como le comentaba a los organizadores Tanto a Lolo como a Juanma, que bueno, que me sentía como en casa porque es un terreno muy parecido al que no suelo entrenar Y bueno, fue dura la carrera ahí, con una pelea, con Fernando Fue bonita, fue muy bonita Y con México y nada, pero estuvo muy bien, ¿eh? Sí, lo que está claro es que a los de Béjar os sienta muy bien esa zona porque tú ganaste esto Y tu vecino el telégrafo de 17K Sí, sí, Alfredo, Alfredo Ginkler, es un tío muy fuerte, la verdad Y bueno, falta que empiece a coger un poco de confianza en la larga distancia Larga distancia, entre comillas, ¿no? Hasta ahora ha estado haciendo carreras más cortas, está probando ya con maratones y así Y va a funcionar muy bien Oye, una pregunta para la gente que no sabe ¿Cómo es posible que te puedas meter panzadas, o sea, ya no un maratón alpino, sino ultra trails De 15 horas de carrera y estar recuperado en condiciones dos semanas después para disputar otra vez? Bueno, es una semana esta vez solo Peor me lo pones, ¿no? Pero bueno, realmente no acabas de estar recuperado ya Para poder ir ahora al Campeonato de España se necesita una preparación, ¿no? Un descanso, un entrenamiento, etc. Pero bueno, hay veces que las fechas son así y bueno, intentas llegar a lo mejor posible Pero recuperado total no se puede decir que... O sea, que se puede más la ilusión y las ganas de hacerlo que realmente el... Sí, lo que la cabeza mande, ¿no? Si la cabeza dice que tengo que ir y tengo que hacerlo bien, intentarlo, ya está, él solo te manda Venga, pues mil gracias y mucha suerte este domingo ¿Vale?